Muy buenas, pues esta tarde de sábado quería compartir con vosotros este documento, que es uno de los documentos para mí más interesantes que tengo de Santana. Es una especie de dossier, no sé si se entregaría a distribuidores en el exterior, a organismos interesados en comprar una flota, a grandes concesionarios, sobre el proyecto PSD-10, que luego sería el Santana Aníbal. En este documento, como podemos ver en la imagen, salen varios Santana Aníbal y varios prototipos del Santana Aníbal. Primeramente, en la primera página, en la portada, tenemos a este que es un prototipo que debe ser de un año o dos antes que saliera el vehículo definitivo, porque tiene otras llantas, tiene, por ejemplo, los pasos de rueda, los aletines de los pasos de rueda, ya lo tiene pegados, no van con tornillos como el modelo definitivo, tiene una tercera ventanilla lateral que se puede abatir, tiene también el paragolpes pintado en color de carrocería, elementos que o fueron muy raros o no permanecieron en el modelo definitivo. Aquí tenemos el índice que nos va contando, pues, todo lo que vamos a ver en el documento, que viene en una introducción, pues, digamos, en la diferencia entre el anterior Santana 2500 y el Santana Aníbal. Vemos otra vez este prototipo y ya aparece una versión definitiva del vehículo como Santana Aníbal. Aparece aquí en el documento que va a haber una carrocería larga de tres puertas, de la que se hicieron un par de prototipos, pero no llegaron a la serie y una carrocería larga pick-up que finalmente llegó a la serie a finales 2005, podemos decir, ni a finales del 2005, en 2005 en general. Hay dos especificaciones de motor, uno con inyección mecánica y otro con inyección electrónica. El uno cumple la normativa de emisiones Euro 3 y el otro la normativa de emisiones Euro 2. Aquí tenemos, pues, el vehículo militar también. Este es un prototipo de vehículo militar que, como veis, pues, también tiene los pasos de rueda, pues, sin tornillos, la rueda de repuesto en el portón. Creo que este podría ser de los primeros que tiene la reforma Europa LED, ya que la puerta es ligeramente más grande que la puerta normal de un pick-up Santana 2500. Y, como podemos ver, pues, estos arquillos, que son un poquito diferentes, parece ser que a los de series. Aquí tenemos otro vehículo. Yo creo que este es un prototipo que se acabó pintando de color militar. Fijaros en el techo, que tiene unos nervios. Los Santana Aníbal, finalmente, en el modelo de producción final, pues, esos nervios, esos canales, desaparecieron del techo. El paragolpes tiene cuatro focos en vez de dos. Creo que esos focos son de un samurái, de la última evolución del frontal del samurái. Me da la sensación. Y otra vez vuelven a aparecer, pues, las llantas estas que son prácticamente iguales a las que suelen llevar los Land Rover Discovery en la rueda de repuesto. O algunos Defender también he visto con estas llantas. Seguimos avanzando. Vuelve a aparecer un vehículo prácticamente de producción final. Otro vehículo prácticamente de producción final. El perfil del vehículo de producción final, donde nos van contando, pues, la diferencia entre los Santana 2500 y los Santana Aníbal. ¿Qué novedades se han introducido en este vehículo? Aquí tenemos el interior. Observar que este vehículo es de los primeros, porque lleva la LT85, pero con palanca recta. Y eso tenía un sistema de varillas que luego, por términos de coste, se acabó adoptando, pues, la palanca curvada de los anteriores Santana. Pues, más especificaciones sobre qué va evolucionando en el nuevo vehículo. Y los motores. Pues, como os he comentado, la versión Common Rail tiene Euro 3 y la versión con inyección mecánica, pues, cumple la normativa Euro 2. Las mejoras respecto al freno, a la caja de cambios que sigue manteniendo la LT85 y el nuevo depósito de combustible. Aquí tenemos un chasis desnudo, para que lo comparemos con el anterior chasis del Santana 2500. Este chasis, pues, como veis, pues, no es un chasis, pues, muy parecido a los de los antiguos Land Rover. Uno de estos chasis ponía una pegatina hasta mil kilómetros sin repostar. Otra versión de producción final. Volvemos otra vez al vehículo militar. Que este vehículo militar, con su toldo, fue, creo que, de las primeras unidades en montar el volante de la Ford Transit. Aquí, como vemos, el interior de ese vehículo militar que tiene el volante de Land Rover Transit, que le han quitado el logo. Pero se ve aquí el óvalo de Ford, porque, primeramente, algunos prototipos se emplearon con un volante Suzuki. Pero, finalmente, Suzuki denegó esa posibilidad. Y algunas piezas, tanto el volante como, por ejemplo, los aireadores, son provenientes de Ford. Las cerraduras son provenientes también de Ford, aunque este prototipo, pues, lleva unas cerraduras que son provenientes de los antiguos Santana 2.5 industriales. Ahí tenemos las características técnicas generales, tanto las dimensiones, los pesos, y, pues, la relación de marchas, las transmisiones, la relación del diferencial, el radio de giro, los frenos, la suspensión, neumáticos, el depósito de combustible ampliado y la versión militar. ¿Opciones del nuevo vehículo de Santana? Pues, el aire acondicionado, la calefacción auxiliar para la zona trasera, los más asientos y, pues, ganchos de remolque, los cubos de rueda libre, las ventanillas traseras deslizantes, como vimos en la primera imagen de la portada. Las homologaciones, tanto civil como militar, y vamos a ver unas fotos de unas cuantas aplicaciones especiales que se desarrollaron en prototipos. Aquí vemos uno como vehículo contra incendios. Observamos que estos vehículos todavía tienen las molduras laterales, digamos, sin atornillar, van pegadas. El vehículo contra incendios con su bomba, otro vehículo que, si miramos aquí, se ve que tiene el portón trasero, sigue siendo todavía de un Santana 2500, o muy similar al de un Santana 2500, ya que permanecen, pues, las dos ventanillas traseras de los lados. En el vehículo contra incendios, todavía no se ha hecho la reforma a la puerta de Europa LED, pero se ve que está todo panelado y la puerta trasera sigue siendo la puerta estrecha. Las primeras unidades estas de prototipos, pues, llevaban algunas el suelo enmoquetado, llevaban algunas unos interiores un poquito como en madera, un poquito más lujosas, un poquito más llamativos. Y aquí vamos viendo, pues, las características técnicas de la unidad de potencia, según sean el motor de inyección mecánica o el motor de inyección electrónica. Las características operativas del vehículo militar, capacidad de carga, capacidad de evadeo, los ángulos, las autonomías en carretera superior a 600 kilómetros. Fijaros que en la pegatina ponía más de 1.000 kilómetros sin repostar 600 kilómetros, es una autonomía bastante más realista. La nueva velocidad máxima, 140 kilómetros a la hora y la velocidad recomendable, 110-120, una velocidad que puede mantener un aníbal perfectamente. Yo he ido en un aníbal a esa velocidad y es un coche que tiene todavía cierta reserva de potencia. En este aspecto es un gran paso adelante con respecto a los 2.500. Características del chasis, características más características técnicas, depósito de combustible, motor, sistema de refrigeración y, pues, varias opciones. Y aquí, pues, ya la última, un anexo con ciertos vehículos de ciertas aplicaciones especiales fabricados en Santana. Hay ambulancias, hay un cazorla militar, aquí vemos Santana 2000, Santana, pues, algún prototipo, ya sea de carrocería alargada o de un Santana 1300 en batalla corta. Más aplicaciones especiales, estos de bomberos, y aquí, pues, aparte de las aplicaciones especiales, vamos a acabar el vídeo con uno de los dos M225 que sobreviven. Que durante mucho tiempo estuvieron prestando asistencia en la Copa Suzuki. En esa foto, también, no sé si se observa, aquí podemos ver al final un Vitara de la Cap 180. Así que, sin más, pues, quería compartir un poquito este documento con vosotros. Espero que os haya gustado. Y sin más, pues, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.